Tener la promesa de un día, partir de esta tierra y estar presente al Señor o ser arrebatados, como dice la Biblia, es la esperanza que nos sostiene. En esta noche vamos a hablar en esta tercera etapa de nuestra enseñanza, el misterio del arrebatamiento de la Iglesia. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, precisamente el apóstol Pablo inicia diciendo, he aquí, os digo, un misterio, quiere decir que es una revelación o un misterio de que en el Antiguo Testamento aún no se había revelado, como tampoco lo era la Iglesia. Gracias. Dos cosas que en la antigüedad no se habían revelado, sino que permanecían en misterio. Pero en esta ocasión vamos a hablar de este misterio del que el apóstol Pablo está hablando. Dice, todos ciertamente no dormiremos. Ustedes saben lo que significa en la palabra dormir. No necesita, o sea, cuando dice la Biblia que nosotros nos vamos a la tumba, dicen, se le llamaba que estábamos dormidos. O no sé si en la versión del 60, todos ciertamente no moriremos, a lo mejor dice, ¿verdad? Su versión. Se refiere a la muerte. Entonces, así que si nosotros entendemos que no todos vamos a ir a la tumba, esto es un misterio realmente, que no todos vamos a ir a la tumba, que va a haber un grupo de creyentes, un grupo de personas, que no van a conocer la tumba, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Más todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos, los que murieron en Cristo, sin corrupción serán levantados. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible, o esta parte humana, este cuerpo que tenemos, este cuerpo corruptible sea vestido de incorrupción. Y que también esto que es mortal, desgastable, que se acaba, también sea vestido de inmortalidad. ¿Qué gran misterio está hablando el apóstol Pablo? Creo que podemos, en esta noche, simplemente con oír esta porción de la Biblia, enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra mente, nuestras convicciones, nuestra esperanza. La esperanza que tenemos debe de alimentarse de una forma gloriosa, simplemente con oír la promesa que tenemos de parte de nuestro Dios. Decía que este es un misterio del que habla el apóstol Pablo, porque en el Antiguo Testamento no se había revelado el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, Pablo está hablando de un misterio. Misterio es algo, o es una verdad que está encubierta. Y él, al revelar esta verdad, está revelando el misterio de lo que va a acontecer cuando Cristo venga por nosotros. Y este misterio consiste en que había un tiempo en el que un grupo o una generación de cristianos, dice Pablo, no van a conocer la muerte. Va a haber un grupo de gentes que no van a experimentar lo que es la muerte. Qué maravilloso pensar de que tenemos ustedes y yo, como hijos de Dios, la posibilidad de no ir a la tumba. Tenemos una posibilidad, si es que estamos vivos cuando Cristo venga, o si es fiel usted hasta que Cristo venga. Si no es fiel a Cristo, se la puede perder. Por eso debe cuidarse mucho. Debe usted de consagrar su vida a Cristo. Debe estar ardiente en la oración, ferviente en su espíritu, sirviendo al Señor con todo su corazón. Es la única forma de poder escapar de la tumba y ser transformado para recibir al Señor en el aire. Entonces, todos los que nosotros, todos los que estamos viviendo en este tiempo, tenemos esta gran posibilidad. Pudiéramos decir que es algo maravilloso simplemente pensar que nosotros no vamos a conocer lo que es la tumba. Y yo diría que no solamente es algo maravilloso, sino que esto es muy, pero muy emocionante para los hijos de Dios. Es emocionante pensarlo simplemente de que Dios no nos va a nosotros a pasar por ese lapso de la vida, sino que nos promete que si estamos vivos, que seamos transformados. Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en una porción de segundo, nuestros cuerpos pueden de un momento a otro ser transformados para encontrarnos, dice la Biblia, en las nubes, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. En un abrir y cerrar de ojos, en lo que se tarda un parpadeo de ojos, vamos a ser transformados y ser iguales a Jesús, que es la promesa que Él nos ha dado. Este misterio fue una revelación escondida. Decía en el tiempo pasado y se lo reveló Dios al apóstol Pablo. No existió a nadie más a quien Dios le haya dado esta revelación de este misterio. Y la razón por la que es un misterio es porque quiero decirle que hay mucha gente que se está cansando y está dejando de confiar y está dejando de creer y está dejando de tener esa posibilidad porque a lo mejor ha pasado mucho tiempo y no se ha llegado ese día. Y es un misterio también porque hay muchas personas que no creen en esta posibilidad de que esto pueda acontecer. Pero vamos a conocer en esta noche mejor este misterio y esto nos enseña que no todos vamos a morir, sino que, como lo decía, seremos transformados. Y si no es de esta forma, dice la Biblia que entonces puede ser que aunque estemos en la tumba, de ahí Dios nos levanta. Seremos transformados en un átomos del griego y significa en una fracción imperceptible de segundos, en un parpadeo de ojos. Así de rápido va a acontecer esto, va a ser algo que realmente se va a convertir en una sorpresa para el mundo y en una bienaventuranza para aquellos que están esperando con mucha paciencia, con mucha paciencia la venida de Cristo. Es exactamente donde debe de estar nuestro enfoque, nuestra meta, es donde debe de estar nuestros pensamientos y nuestras intenciones y todo lo que nosotros estamos haciendo para servir a Dios. Todo esto debe de estar enfocado en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el evento que va a marcar la historia de este mundo donde va a venir un cambio tan radical. Después de que la iglesia se vaya de esta tierra, viene un cambio tan radical al mundo que se va a convertir este mundo en un caos. Al venir Jesús en el arrebatamiento, viene a apañar a su presa, a tomarla y dice la Biblia, la apañará y nadie se la quitará. Eso es precisamente lo que va a hacer con cada uno de nosotros, con su iglesia, con sus redimidos, con los que estamos aquí esperando con paciencia, sin importar el tiempo que tenga que pasar, sin importar lo que tengamos nosotros que pasar en esta vida, que aunque pasemos por angustias, por desilusiones, por decepciones, por desalientos, por cansancio en ocasiones, pero nos mantenemos porque tenemos una esperanza firme de que la venida de Cristo es real en nuestras vidas. Y simplemente con sostenernos y mantenernos hacia adelante, eso quiere decir que nuestra fe está funcionando todavía. Está esperando ese momento con mucha paciencia y con mucha esperanza. A Él sea la gloria y la honra, porque Él es el que nos dio esta esperanza. Bendito el Señor. A mí me gustaría y ojalá que así fuera que nosotros seamos esa generación que no va a morir y que estamos esperando con mucha paciencia que en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier instante, el arrebatamiento de la iglesia va a suceder. La razón por la que Dios tiene que hacer cambios en nosotros es como la preparación para poder salir de esta tierra. Dice el apóstol que es necesario que este cuerpo que es corruptible debe de vestirse de inmortalidad. Y esto mortal se tiene que convertir precisamente en inmortalidad porque no hay otra forma de poder salir de esta tierra. No existe otra forma en que nosotros podamos partir con este cuerpo a esa dimensión a la que Dios nos va a llevar hasta su presencia. Es necesario porque para poder soportar fuera de la atmósfera se necesita esa transformación que es muy necesaria. El cuerpo no tiene las posibilidades de salir fuera de este mundo. Y vemos en la Biblia que no solamente el cuerpo no está capacitado para salir fuera de la atmósfera, sino que también dice la Biblia que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Aunque así fuera, no pudiera partir fuera de este mundo. No pudiera salir de aquí. La transformación es necesaria porque Dios va a preparar un cuerpo capacitado, especial para que pueda salir fuera de este mundo y poder llegar hasta ese lugar que Él dijo que nos iba a preparar. Así lo dijo el Señor. Voy pues a preparar, Mateo 28, versículo 18. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero para poder traerlos a este lugar, tengo que transformarlos. Tienen ustedes que vivir en el Espíritu. Tienen que dejar que el Espíritu Santo sea su morada para que pueda suceder la transformación y preparar sus cuerpos para que puedan saltar o venir hasta mi presencia. Esto es interesante. O sea que nosotros no podemos ir al reino de los cielos con este cuerpo. No podemos. Carne y sangre no tienen la posibilidad de salir fuera de este globo terráqueo porque este cuerpo fue diseñado por Dios para que viva solamente aquí en la tierra. Y como pertenece a la tierra, a este cuerpo no le importa lo celestial que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios. Y esa es precisamente la batalla que nosotros tenemos constantemente. A este cuerpo no le importa salir fuera de este mundo porque no tiene promesa, porque no puede y porque quiere mantenerse aquí. Pero hay dentro de nosotros un Espíritu que nos mueve, que nos contagia, que nos enseña la instrucción de la Biblia, de la palabra de Dios que nos está diciendo que Dios tiene un mundo preparado para nosotros. Que Dios tiene un reino preparado para nosotros y que si queremos ir a Él, tenemos que entrenarnos en el conocimiento, en la práctica de la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, constantemente para que no caigamos en tentación. Dice la Biblia, el Espíritu está presto, pero la carne enferma. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ni le interesa el reino de los cielos, pero a la nueva especie que Dios está criando, a esa sí le interesa el reino de los cielos. A la nueva criatura que Dios está criando de nosotros está siendo entrenada, está siendo capacitada para poder entrar a ese reino precioso, glorioso, celestial que Dios está preparando para todos aquellos que le aman y están esperando pacientemente su venida. Diga conmigo, yo no me voy a cansar hasta llegar a ese reino de los cielos. No me voy a cansar y no me voy a cansar. Pase lo que pase, yo voy a alcanzar ese reino en el nombre de Jesucristo. Todo lo podemos con Cristo. Él es el que nos fortalece, el que nos prepara, el que hace todo el trabajo. Nosotros nomás nos entregamos a Él y hacemos su voluntad y Él hace lo demás. Entonces, este cuerpo fue diseñado para que viva aquí en la Tierra. Simplemente, al salir de la Tierra al espacio, ya desde ese momento necesitamos escáfratas y un traje de astronauta para poder sobrevivir. Porque la composición química fuera de la Tierra, fuera de la atmósfera, son diferentes a los componentes que tenemos aquí en la Tierra. Simplemente, si usted se va a una altura de unos 25, 30 mil pies, le falta el oxígeno, ya no puede sobrevivir. O sea, que Dios en la transformación sucede algo precioso, maravilloso. Es un misterio lo que Dios va a hacer. ¿Cómo el cuerpo que Él nos va a dar o lo que Él va a hacer con nosotros va a estar capacitado hasta poder salir fuera de la atmósfera sin que nos queme el sol? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo va a ser esa transformación? Quiere decir que va a ser algo precioso, glorioso, sobrenatural. Algo que ni siquiera nos lo podemos imaginar con nuestra mente. Imagínese usted salir fuera de esta atmósfera que tiene una composición que es contraria a nosotros y que podamos sobrevivir y que podamos resistir fuera de esta Tierra, fuera de este mundo terráqueo, que al salir de este mundo nuestro cuerpo esté capacitado no solamente para ir hasta este primer cielo, sino ir hasta el tercer cielo. Y en cuestión de minutos, poder viajar en el espacio de una manera preciosa, eso quiere decir que vale la pena lo que nosotros estamos haciendo. Vale la pena que esté sufriendo por Cristo. Vale la pena que le digas no a los sentimientos de la carne porque sabes que lo que te espera es algo mucho mejor, amor es algo mucho que vale mucho más la pena que lo que pudiéramos alcanzar y tener en este mundo. Porque ¿de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo y al final de cuentas pierde su alma? ¿De qué le sirvió todo lo que usted acumuló, todo lo que juntó, todo lo que tuvo? Si al final de cuentas se perdió de la oportunidad de poder ir hasta el tercer cielo con un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Óiganme bien, creo que necesitamos considerar esto y darle más valor a lo que estamos haciendo en el servicio a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Vale la pena servir a Cristo si o no? Bueno, sí vale la pena, bendito sea su nombre. Vamos a ver, decía que esta transformación es un cambio completo, un cambio total, diferente, acondicionado para poder viajar en el espacio con Cristo. Cristo, un cuerpo perfectamente glorificado igualito al de Jesús cuando ascendió a los cielos. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús después de resucitado? Dice la Biblia que traspasaba las paredes, se les aparecía a los apóstoles. Cuarenta días después de la resurrección Jesús estuvo dándoles las últimas instrucciones y ellos podían, óiganme bien, ver ese cuerpo, podían reconocer que era Jesús, pero un cuerpo glorificado. Fue cuando le dice a Tomás, ¿Vos no crees que yo soy? Mira, mete tu dedo aquí para que veas que yo soy. Entonces quiere decir que esta transformación precisamente está enfocada en acondicionarnos para poder irnos de aquí. Y este poder y esta fórmula que nosotros estamos recibiendo según Romanos 8.11 consiste en mantener de huésped, de honor al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, porque somos templos del Espíritu Santo y Él habita en nosotros, Él es el que está llevando a cabo este proceso dentro de nosotros. Él es el que está transformándonos cada día más y más. Estamos dentro de un proceso, estamos en un desarrollo, estamos en un crecimiento, estamos dentro de un desarrollo espiritual que culminará con nuestros cuerpos glorificados, que es la promesa que tenemos. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, vayan ustedes a primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí está la garantía de la promesa de Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Amén. Si usted dice amén, yo creo que Jesús murió y resucitó, es la garantía de que nosotros también tenemos la promesa de la resurrección. Si Cristo murió y resucitó, aquí está la garantía para nosotros. Si creemos que Él murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús, a los que están dormidos en las tumbas. Por lo cual, versículo 15, dice, bueno, voy a leer el versículo 13 también, perdónenme. Tampoco, hermano, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristeizcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que no estamos dormidos en las tumbas, los que habremos quedado hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, otra vez lo recalca, resucitarán primero, luego nosotros, los que quedamos, luego nosotros, los que estamos vivos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre, eternamente, por toda la eternidad con el Señor. Por tanto, consuélense unos a otros en estas palabras. Esto que acabamos de leer implica que los muertos o los que están durmiendo, según la Biblia, ya están con Cristo. Porque dice la Biblia que nosotros cuando morimos, cuando partimos del cuerpo, ¿qué dice la Biblia? Estamos inmediatamente presentes al Señor. Los que están dormidos o los que están muertos ya están con Jesús y dice que los va a traer con Él, a todos los que están ya allá con Él en gloria, los va a traer con Él a todos los que murieron antes, antes de nosotros para que se reúnan con sus cuerpos. O sea, los trae para que cada quien sea resucitado su cuerpo y pueda recibir el cuerpo glorificado igual de la misma forma en que va a ser transformado nuestro cuerpo. Y dice que ellos van a venir con Jesús y van a ser resucitados y van a ser transformados y nosotros seremos arrebatados después de que los muertos ya hayan sido levantados. En el rapto se van todos los que estamos en Cristo Jesús. O sea, que todos los que están en Cristo nos vamos con Él. Me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. ¿Se acuerdan de ese cambio? O sea, los que fuimos bautizados y adheridos en su cuerpo por el Espíritu Santo a su iglesia. Nos vamos porque nos vamos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. El rapto es para todos los cristianos desde el Pentecostés hasta el día que Cristo venga por nosotros. esta es una de las verdades más grandes y más profundas y más gloriosa y más emocionantes que nosotros tenemos en su palabra. Escúcheme muy bien, esta es una de las verdades más impresionantes, más emocionantes, más gloriosas que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Es esta esperanza que nosotros tenemos es la que nos alienta a esperar con paciencia. Esto es lo que nos da fuerza para poder continuar, es lo que nos alienta, lo que nos anima, lo que nos impulsa hacia adelante, esta esperanza que tenemos de que algún día nuestro cuerpo va a ser transformado de una forma sobrenatural gloriosa en un instante, en una fracción de segundos. Es impresionante y es una promesa gloriosa que Dios nos ha dado. Precisamente tener esto en nuestras mentes, en nuestras convicciones, es lo que nos da mucho ánimo y mucha fortaleza. Cuando me siento a lo mejor desalentado, triste, cansado, pienso en ese momento y es cuando tú recuperas las fuerzas, cuando recuperas el ánimo, cuando recuperas las ganas y el impulso para poder seguir hacia adelante, cuando pensamos en eso. El apóstol Pablo decía un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cada vez que te sientas triste, cada vez que te sientas desalentado, piensa en estas cosas un poquito más y el que ha de venir vendrá, a lo mejor viene esta noche, a lo mejor viene en esta madrugada, a lo mejor hoy es el día. Es una verdad que en este tiempo está siendo negada por muchos, pero por muchos enseñadores. Hasta el grado que se han logrado introducir este tipo de herejías como enseñanzas. Vea usted el mundo religioso que es lo que está haciendo ridiculeces en vez de estar predicando la palabra de Dios. Sin embargo vemos nosotros que la Biblia dice que millones de personas van a desaparecer del mundo y todos los que se quedan se van o van a quedarse asombrados de este acontecimiento. Se van a quedar con la boca abierta de este acontecimiento. Millones de personas van a comenzar a decir se han desaparecido de esta tierra. El papá se quedó sin los hijos, la esposa se quedó sin el esposo o al revés. Los medios de comunicación van a estar por todos lados hablando de este acontecimiento. ¿Dónde quedaron mis hijos? ¿Dónde quedó mi esposo? ¿Dónde quedó mi esposa? Los bebés ya no están en ningún lugar. Camiones sin chofer, aviones sin piloto, barcos sin capitán y esto se va a convertir en un caos internacional. Y muy pronto va a suceder eso. El incrédulo se quedará, el creyente desaparecerá. Así es, así de simple y así de sencillo. Los que se guardaron hasta el fin desaparecerán. Los que le creyeron a Cristo sin importar lo que diga el compadre, lo que diga el vecino, lo que digan sus padres, lo que diga la comadre, lo que digan los que están a su alrededor, él se mantiene firme creyendo en la promesa que Cristo nos hizo y por eso es que el creyente se va con Cristo y el incrédulo se queda aquí en esta tierra. Esto es glorioso y es la verdad. El descuido no debe de ser parte de nuestras vidas. Ustedes hijos de Dios por ningún motivo deben de descuidarse y de abandonar la carrera, tenemos que seguir adelante. No importa lo que esté sintiendo, anímate, sirve a Jesús, congrégate, dale la gloria a Dios, ayuna, ora, está despierto, velando, llorando, porque es importante velar, llorar, para poder estar despiertos para ese momento, porque dice la Biblia que cuando ese momento llegue, Cristo vendrá como ladrón en la noche, sin avisar. Al decir que vendrá como ladrón en la noche, quiere decir que no te va a decir ahí te voy, sino que va a llegar de una manera sorpresiva y si no estabas preparado para encontrarte con él, aquí te vas a quedar a sufrir las consecuencias, las consecuencias del desaliento, las consecuencias del desánimo, las consecuencias del cansancio, del descuido, por eso necesitamos alentarnos unos a otros y no desmayar porque está el día más cerca de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, la venida de Cristo está más cerca de lo que pudiéramos pensar, todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, lo que está sucediendo en el mundo, nos está diciendo cristianos no se descuiden, vean la apostasía, vean lo que está pasando, la violencia cada día más y más en contra del mundo, las leyes que están cambiando, tratando de darle la contra al evangelio, que más queremos, Dios nos está hablando, Dios nos está gritando, Dios nos está diciendo, alerta iglesia, cuídate, cuídate, porque está llegando el momento, está llegando el tiempo, el tiempo se está cortando, que es el arrebatamiento, que significa, significa que es el evento próximo que le espera a la iglesia de Cristo, es lo próximo, que va a suceder dentro o que va a suceder dentro de las profecías de la Biblia, precisamente esto que es el arrebatamiento de la iglesia, y el acontecimiento que vamos nosotros a ver consiste en dos eventos, número uno, la resurrección de los muertos, los creyentes, los que sirvieron a Jesús desde la época de la iglesia, y la transformación instantánea va a suceder con aquellos que estén vivos, nuestros cuerpos, viene por nosotros para sacarnos con él, y mientras nos vamos, dice la Biblia que van a pasar en la tierra siete años de gran tribulación, a lo mejor en cuanto se firme el tratado de paz con el anticristo, cuando se firme en ese momento, nosotros nos vamos con el Señor, saben por qué, porque dice primera de teserolicenses capítulo dos, que este acontecimiento se va a llevar a cabo, porque hermanos, nosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aún habiendo padecido antes y habéis sido enfrentados filipos como sabéis perdón estoy equivocado es segunda de teserolicenses capítulo dos, es nomás una hojita hacia adelante en pero os rogamos vean ustedes como comienza diciendo el apóstol en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a él vean ustedes que precioso lo que está diciendo el apóstol padre en pero os rogamos hermanos en cuanto a la Señor Jesucristo y no y nuestro recogimiento o sea nuestro encuentro con él que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta nuestra como que el día del Señor está cerca aquí vemos que esta es la quinta vez que se menciona la venida de Cristo en la carta a los tesaronicenses y el carácter específico de este aspecto de su venida se puede identificar con la frase de nuestra reunión con él o nuestro encuentro con él que es la noción y el mensaje de todos los creyentes todo esto debe de estar siempre sonando en nuestras mentes todos todos los que aman a Dios se juntarán para estar con el Señor Jesucristo todos los que aman a Dios todos los que le sirven a él están esperando el momento de juntarse con él y esto es una referencia obvia lo que ustedes y yo acabo de leer al arrebatamiento de la iglesia perfectamente bien descrito en la palabra de Dios perfectamente bien descrito nuestro recogimiento a él y nos dice cuidado con no moverse de esto ¿saben por qué comienza a decir esto el apóstol aquí? porque se había levantado al decir cuídense de no moverse fácilmente de esto aquí se utilizó esta expresión porque en la época del apóstol se había levantado por ahí algún espíritu de esos que dice que es profeta algún soñador de esos que no faltan como en este tiempo y que comenzó a decir que Dios ya le ha revelado que Cristo ya venía por su iglesia y entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice no se muevan tan fácilmente aunque se levante algún algún soñador por ahí que está diciendo tú te vas a casar tú te vas a casar con la falda azul Dios me lo está mostrando no no le creas eso le llaman profecía que profecía tan barata verdad y esto era exactamente lo que estaba sucediendo en el tiempo del apóstol Pablo dice no se muevan tan fácilmente como había en esa época si había levantado una gran persecución en contra de ellos y si habían de alguna forma ellos turbado por lo que estaba pasando por eso le dicen no os conturbéis o sea está describiendo el estado de agitación y de alarma que se había apoderado de la iglesia en ese tiempo estaban perturbados en gran manera porque habían esperado que la llegada de nuestro Señor Jesucristo o el rapto de la iglesia sería en ese tiempo por la persecución que en ese momento ellos estaban sufriendo es muy probable decía que se haya levantado algún profeta y haya dicho que la venida Dios me la reveló Dios me dijo que ya venía por su iglesia nadie los engañe versículo 2 y 3 que nadie los engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que venga antes la apostasía escuche bien les estaba diciendo el apóstol Pablo versículo 3 que no iba a venir Cristo hasta que se levantara la apostasía y dígame usted no estamos realmente viviendo en un tiempo de apostasía es impresionante lo que está pasando solamente el que tiene oídos y ojos para ver puede ver eso por eso dice la vida el que tenga oídos para oír oiga lo que el espíritu habla a la iglesia lo que la palabra le habla a la iglesia que nadie os engañe versículo 3 de ninguna manera porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y la apostasía está pero en todo su apogeo en este tiempo eso quiere decir que se está cumpliendo lo que está diciendo el apóstol Pablo primero es la apostasía y la apostasía y de la apostasía entonces vemos en este versículo brinca al anticristo y se manifestará el hombre de pecado el hijo de perdición ahí ya vemos que hubo un brinco un cambio oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora tanto que se asiente en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios y creer y demostrar aparentemente que él es Dios acerca de la apostasía dice que el día del Señor no puede venir hasta que suceda el abandono deliberado de la palabra de Dios y esto lo estamos viendo cuántos púlpitos o cuántas personas se están levantando y aparentemente dizque predicando la palabra de Dios pero vemos un abandono deliberado de la predicación del evangelio un abandono total y concentrados en otras cosas concentrado en que camine por la iglesia y toda la iglesia lo siga como perro a gatas no estoy mintiendo eso es lo que se ve en este tiempo o aquel que estaba utilizando con sodas o el que se cree el poderoso el que le hace boom y caen todos para atrás porque porque es un abandono deliberado de la predicación del evangelio y esto es precisamente lo que dijo Jesús que iba a suceder o sea que vemos un abandono completamente deliberado a la fe a la lealtad y al compromiso que se debe tener con nuestro Señor y nuestro Dios el salvador Jesucristo creo que ya lo estamos viendo y en el versículo 4 indica un acontecimiento específico y no una apostasía general que ya existe en este tiempo en la actualidad y siempre estará presente hasta el fin y cuando nos referimos al rapto de la iglesia nos estamos refiriendo a la resurrección de los justos porque los que no sirvieron a Cristo no van a resucitar como tampoco los que no sirven a Cristo en este tiempo no serán transformados en el arrebatamiento de la iglesia pero yo no me quiero quedar aquí yo voy a luchar hasta el final no siendo como dijo Pablo que habiendo predicado a muchos venga a ser yo reprobado Señor aumentame la fe aumentame las fuerzas ayúdame fortaléceme cada día cada día y cada día para poder soportar hasta el fin dice la Biblia que el que soportare el que aguantare hasta el fin este será salvo y el que no será condenado vamos a soportar hasta el fin cuando te sientas triste cuando te sientas sin fuerza cuando te sientas sin ánimo clama a Jesús cuando sientas la inseguridad de que no te vas a ir con Cristo arrodíllate y pídele perdón a Él dile Señor perdona mi incredulidad ayúdame dame fuerzas dame fuerzas dame fuerzas para poder resistir dame fuerzas para seguir alientame a seguir Señor sin ti no puedo lograrlo Señor necesitamos nos hemos convertido en completamente 100% dependientes dependientes de Cristo por eso no importa como nos sintamos lo importante es mantener una actitud de victoria en nuestras vidas aunque estemos tristes aunque estemos desalentados vamos a decirle Señor aumentame las fuerzas inclinen su rostro ahí donde está aumentame las fuerzas si quieren aquí al altar hágalo este altar está aquí abierto para que usted venga y le diga Señor ayúdame ten misericordia cuida mi hogar cuida mis hijos cuida mi matrimonio dame fuerzas para seguir Jesús y le diga y le diga y le diga Gracias.